Yo siento que tiene usted toda la razón. Por una parte, porque la novela histórica quizás sea más accesible o amena, ¿no? Pero también yo pienso que hasta, digamos, los años 80 había esta historia oficial, la famosa historia de bronce, que era así como muy pesada y muy oficialista. Bueno, entonces eso quizás también a mucha gente lo alejó, digamos, de la lectura de una historia no novelada. Y estas nuevas novelas históricas también coinciden con esta apertura de la historia hacia corrientes críticas, ¿no? No oficialistas. En este sentido, ¿qué reto tendría el historiador? No solo de ser investigador o preparar bien su tema, conocerlo. Me refiero sobre todo a mente, usted conoce a Eduardo Galeano. Sí. ¿No? O la obra de Eduardo Galeano. Yo creo que la virtud máxima de Galeano es que tiene una prosa formidable, o sea, que escribe muy bien. Sí, es un escritor. ¿Verdad? Y este, no, 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 ¿cómo podría resolverse un poquito de hacer más interesantes los estudios y libros de historia? Bueno, Carly también escribía muy bien y también como más historiador. Entonces, no sé si en ese sentido sería un punto de considerarlo. Para ampliar el marco de lectores en este solo sentido. Sin perder el rigor de la investigación. Sí, sin perder el rigor de la investigación y demás. Que, vamos, uno podría creer que implícito ya lo trae el investigador, ¿no? Que tiene años de carrera y demás. Como que el método ya lo domina. Pero no sé qué tanto opina, digamos, ya de la cuestión de escritura. Que se puede hacer de muchos modos, ¿no? Que se puede hacer de muchos modos. Y bueno, pero yo creo que yo encuentro que ahora hay muchos libros de historia que son mucho más amenos y que abordan nuevos temas. Yo sí siento que se ha avanzado en ese sentido. Y en el caso de usted, que es su tercer libro, me dijo que tenía dos anteriores. Sí, uno con la UNAM y otro con el Vero. Entonces, este es el tercero. Este es el tercero. En este sentido, usted ha sentido una evolución en su escritura, en su rigor. ¿Qué me puede decir de sus libros a este? A este, yo pienso que por una parte tienen una continuidad. Porque es un poco este mismo tema de lo racial inscrito en una problemática política muy relacionada con la igualdad y la desigualdad de esta sociedad. Pero yo siento haber hecho efectivamente un avance, ¿no? En mi propia manera de ver las cosas. Y aparte, he transitado también en el tiempo. Es decir, los dos libros anteriores estaban situados en el siglo XIX. Y este brinca al siglo XX. Entonces, es también temporalmente, ha sido un... ¿Está avanzando su recorrido? Sí. Mira, y esto... Yo, yo, este... Le quiero preguntar. El hecho de que en México, dijo usted hace un momento, por una desigualdad política o por una acusión política, ¿y la economía qué tiene que ver, por ejemplo, en este sentido, en relación con el racismo? O la discriminación racial. ¿O qué distinciones tendríamos que hacer? Discriminación racial, racismo, discriminación social o económica. Que como que siento que están bien emparejaditas. Están emparejadas. O sea, hay gente que tiene mucho dinero, que desde hace muchos años le dicen nuevos ricos, pero que por ser morenos o prietos, pues como que la gente bien, o la que se considera gente bien en México, pues los hace a un ladito, porque todavía hay muchas familias aristocráticas. Pues no, a los niños los cuidamos que no les den sol, a las niñas, que no se desguemen. ¿Usted qué? No, no lo creo. Lo dice, por ejemplo, Guadalupe Amor en su libro, algo así que se llama Mi casa es tu casa. Ahí viene la educación de una familia aristocrática en México y donde se les hacía eso y estamos hablando desde hace 50 años. Ajá. Sí, y estoy aquí, yo por ejemplo en el estado de México, en Carmona, es un rancho. ¿En qué parte del estado? Por la región del Oro, cercana a Contepec, Michoacán, por ahí. Bueno, este... ¿En el estado de México? Sí, lejano, sí, más hacia el sur. Bueno, hace 5 o 6 años fui y todavía un señor blanco de ojos verdes, y estaba yo presente, pero de todos modos, ¿no? Los que son morenos dicen los indios. O sea, y él ya está, digamos, de comienzo jodido, de dinero, pero queda todavía ese estrato psicológico... De discriminación. De decir, pues, él es blanco de ojos claros, y los otros, que pueden estar incluso ya por la cuestión política y demás, se refieren ellos como no a sus indios, no los indios. Y siendo gente que ya no es indígena, que no habla la lengua y demás. Entonces, bueno, ¿qué piensa de todo esto? Bueno, lo que pasa es que la investigación que yo hice en este libro es una investigación histórica para la primera mitad del siglo XX. Entonces, la pregunta que usted me está haciendo es más bien para la segunda mitad, es decir, para ahorita, y lo que, digamos, yo he... ¿Ese es el tema de su próximo libro? No, no sé. Yo lo que veo, digamos, es que en este planteamiento que yo examiné, hay más bien un proyecto del Estado post-evolucionario de basar el nuevo orden político en una transformación racial, en este impetu al mes quizás. Y estas actitudes que usted me dice, que usted me está señalando, están relacionadas más bien con posiciones discriminatorias dentro de la sociedad, pero que ya no se inscriben, digamos, dentro de este... ¿me entiende? Sí, oiga, entonces, en este... quiero imaginarme.